El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 14 de mayo la iglesia celebra a San Matías Apóstol. Salmo 112. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Bendito sea el Señor, alábelo a sus siervos. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor, Dios está sobre las naciones, su gloria por encima de los cielos. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto bajarse digna su mirada, para ver tierra y cielo? Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Él levanta el polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol, para hacerlo sentar entre los grandes los jefes de su pueblo. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo.